¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de qué parte de este magnífico universo y planeta Tierra nos estáis viendo. Bienvenidos chicos, hoy Beyond the Soul vamos a intentar terminarlo de una vez por todas. Yo creo que este va a ser el último directo, creo, no lo sé. Y luego, dependiendo de la hora, empezaremos con Soma, ¿vale? No sé de qué trata el juego, no tengo ni puta idea, pero lo jugaremos. Creo que es de miedo, puede ser, ¿no? Así que vamos a continuar. Y vamos a darle caña, sesión nocturna. Creo que se llama la misión. ¡Soma! 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 Nathan, estoy cansada. ¿Podemos irnos ya? Caramba, mira qué hora es. Perdona, estaba concentrado en mi trabajo. Sé que has tenido un día muy duro. Ah, esta mañana he traído un libro de cuentos. ¿Quieres que te arrope y te lo lea? Sí, porfa. Te lo habré dejado en la otra habitación. ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo mientras termino. Para que podamos irnos, ¿vale? Vale, ya voy. Uh, como el culo le da miedo. A ver, ¿dónde habrá dejado el libro? No interesa. No... Sí. A AYDEN... ¿Sara tú, AYDEN? Supongo que cuando era niña No podría controlarlo Hostia, no le he dado a grabar, tío Tío, vamos, no Vale ¿Qué coño? Ostras, tío Ah, ya lo tienes Ya podemos ir a la parte peligrosa La de contarte un buen cuento Jody Jody, ¿estás bien? ¿Estás pálida? Lo que está es exhausta No puede más Nathan, vamos a acostarla ya Diga Sí, un momento, Nathan Es para ti Ostras, tío ¿Y esas mujeres quiénes son? Tu familia, tío ¿Qué pasa, Nathan? Su mujer y su hija ¿Qué te juega? Mi mujer Y mi hija Venían de casa de mi madre Un camionero Ostras, tío, ¿qué has? Ostras, tío Están muertas Ahm Jody, venga a la cama Nathan, quédate aquí Ahora vuelvo Vamos, Jody Hostia, tío Buah Qué LOL, tío Qué pedazo de LOL, macho Buah, brutal, eh Brutal Esa parte, brutalísima Hey, ¿qué tal, Walgan? Bienvenido, ¿cómo estás? Hello, hello El jeque Yamal Sharif Uno de los señores de la guerra más peligrosos Dispone de una milicia armada Con la que controlan los distritos más importantes de la ciudad Lo que significa que la ayuda humanitaria no llega Debes encontrar a Yamal Y eliminarlo Cambia de posición dos veces al día La última vez que lo localizamos Estaba en el Hotel Cenaki Que está aquí No es probable que siga ahí Pero por algún sitio hay que empezar a buscar Estarás solo en esta misión Nada de enfrentamientos directos No tendrás apoyo Identifica y elimina al objetivo Luego activa tu señal de GPS para la evacuación Tenemos que sacarte antes de que amanezcas Y que no te entretengas Al último soldado americano que capturaron Lo arrastraron atado a un coche Encontramos su cabeza Y una de sus piernas en una barca No te lo recomiendo Está muy bien ese apoyo Para cuando quieran darse cuenta Ya habré vuelto Ten cuidado ahí fuera, Jodie No quiero que te pase nada Oh, ¿qué hago? Uy, qué raro ha sido eso Bueno, había que besarle Había que besarle Un beso no se le nega a nadie Bueno, pues tenemos una misión Chicos No vean, ¿no? Qué grande Ostras Nada de enfrentamientos directos No tendrás apoyo Comprueba que no haya soldados cerca, Aiden No tendrás 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 Es raro que todavía no me hayan visto La verdad Muy raro que todavía no me hayan visto Pero bueno ¡Otra puta! Ese grito lo tiene que escuchar El nota por cojones Eso es muy falso Madre mía Como han fusilado los nota Oh, cuello partido No vea Por aquí Hostia No me lo esperaba Vámonos Boa Vale Aunque en verdad Podría ser perfectamente Que se carga todo Cristo Tú eres solo Vamos La catedral Desde donde la veía en mi visión Vinieron aquí Vale Propaganda Ahí está Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Es de donde están! Están allí los notes los cabrones ¡Para allá! Oh, no hay nadie en la ciudad, eh Es flipante, tío La catedral está vacía, está rota entera Qué pena Tío, pues sí que está lejos eso, eh La cuestión es que esta gente me recoge en el amanecer Que es la evacuación Que se ha helado, por Dios Cálmate Está seguido Solo quiero ayudarte Voy a acercarme a ti No, no me dispares, vale Ha perdido mucha sangre Si no le ayudo pronto morirá La ayuda con Aiden, tío Mi madre está flipándola ¡Sahira! 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 ¡¿Cómo se puede hacer un saludo? Perdona, pero no entiendo ni una palabra ¡Salim! ¡Salim! ¿Te llamas Salim? ¡Salim! ¡Jody! ¡Soy! ¡Jody! 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 ¡Jod! ¡Jod! Parece que tenemos amigos nuevos ¡Jod! 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 ¡Por Dios! ¡A ver, yo lo voy a matar! ¡Vamos! A ver, tengo que acercarme. Eh, de aquí está bien, ¿no? Hostia, vaya tiro en la cabeza. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, lo muerto! ¡Oh, joder, tío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vaya uso! Hacemos un buen equipo, ¿verdad, Salim? Está amaneciendo. Ahora será más difícil pasar inadvertidos. La torre. Desde aquí veo la torre. Es donde tengo que ir. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Madre mía, el tanque. Vale. Hay que seguir el crío. Tío, ¿te puede creer que he perdido el crío? Tío, ¿dónde está el... Ah, coño. Mira dónde está. ¿Se ha cargado el niño con el AK-47? Digo. No hay otra. Tenemos que atravesarlos. Quédate cerca, ¿vale? Protección, tío. Protección, tío. De ahí, de... El niño estará flipando, ¿sabes? No hay otra. Tío, venga. Sube. El sonido de las AK-47 debían de verlo mejor El niño pegó un salto que no ve el cabrón Ahí está la torre Encantado Madre de mi vida Vaya locura Madre de mi vida 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 Madre de mi vida